Muy buenas noches, queridos espectadores. 9 y 34 minutos de la noche en riguroso directo ponemos en marcha el primero de los debates electorales que estábamos anunciando para Arcos de la Frontera de cara a esa cita del próximo 26 de mayo. El domingo este no, el próximo tenemos una cita con las urnas, llega el momento de decidir quiénes van a ser nuestros representantes municipales y en nuestro compromiso con la comarca de la Sierra de Cádiz pues hemos preparado una serie de debates que ya vienen disfrutando desde el inicio de esta semana. Poco a poco la campaña electoral ya va tocando casi casi a su parte intermedia así que toca afrontar ya la recta final. En pocos días se decidirán quiénes son finalmente los elegidos por los ciudadanos. Nosotros estaremos en ese día de las elecciones en directo, los recuerdo y además con puntos de conexión en directo en la calle, en aquellas sedes donde podamos hablar de ganadores de las elecciones o donde se vean posibilidades de gobierno en los diferentes municipios. Así que toca no perdérselo. Como decía, hoy tenemos un debate en Arcos de la Frontera que en principio iba a ser a siete porque son las formaciones que se presentan, pero debo decir que una de ellas, la formación de Vox, pues no ha acudido al debate. Nos anunciaron que no iban a venir en principio porque tenían otros compromisos. Finalmente incluso este mismo día, una hora antes, pues han tenido un acto electoral. Yo que siempre me gusta dar mi opinión y en un debate la puedo dar poco, también podemos ajustar los actos electorales y venir a rendir cuenta ante los ciudadanos, entendemos. Pero bueno, hay seis formaciones que sí lo han hecho y por eso nosotros le queremos agradecer a todas ellas que participen en esta noche. Tenemos a tres candidatos, números uno a las elecciones municipales y tres que van en candidatura, pero que no son los números uno. ¿Por qué razón? Pues lo explico. En principio nos planteábamos hacer un debate electoral y nos encontrábamos con aquello de la tendencia que siempre se suele seguir, de que participen solo formaciones con representación en el Pleno. Y en Arcos, en ese caso, nos encontrábamos solo con tres formaciones. Nos parecía que se quedaba cojo solo hacer un debate a tres candidatos y por eso nos surgió la idea de hacer un segundo debate dando opción a todo el mundo. Eso sí, para que tampoco hubiera una sobreexposición de los candidatos que van a participar en ese segundo debate, pues les pedimos a las formaciones que utilizaran a otros miembros de sus listas electorales. Esa es la razón por la que hoy combinamos a unos y otros, puede ser acertada o no acertada, pero bueno, es el criterio que más o menos hemos marcado en la casa. Tanto en turno inicial como turno de cierre hemos dado preferencia a la formación y formaciones, porque eso ha marcado el orden general más votada. Y en el resto de turnos lo que hemos hecho es un sorteo puro y duro, con lo cual habrá algunas de ellas que abran turno, que cierren turno en los diferentes bloques temáticos y otros que ni siquiera tengan apertura o cierre. Pero bueno, son seis, cuatro bloques, era imposible que todos tuvieran esa misma igualdad. Así que hemos hecho un sorteo previo a comenzar este debate para que todos estuvieran presentes y pudieran ser partícipes del mismo. Dicho esto, además lo pueden ver como hemos tenido en ese momento el sorteo, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar prácticamente ya de inmediato con el debate, porque debate con seis formaciones es un debate bastante largo. Los turnos de intervenciones son muy cortos y les voy a pedir a los participantes que se ciñan a esos tiempos por eso mismo, porque son seis formaciones y a poco que nos parezca, nos vamos a las doce de la noche rápidamente si nos extendemos unos minutos más sobre el tiempo. Cada bloque contará con dos turnos por cada participante, dos minutos y un minuto de réplica, y además durante el debate todos tendrán la posibilidad de utilizar algunos turnos extras. A lo largo del debate os lo iremos explicando, ese ha sido el momento, como decimos, en el que hemos sorteado los turnos, y según esos sorteos, pues se ha determinado cómo va a ser el arranque de este debate. Las formaciones con mayor número de votos cerrarán tanto el inicio del debate como el cierre, y había tres formaciones que no se habían presentado en las anteriores elecciones que lo hemos hecho por sorteo. Dicho esto, le voy a pedir a los compañeros que vuelvan a la imagen de Plató, porque vamos a comenzar formalmente con este debate. Según el turno establecido, vamos a dar la bienvenida a la candidata de Ciudadanos, Sonia Álvarez, que será la primera persona en poner en marcha este debate. Bienvenida, Sonia. Hola. Tuyo es el primer minuto de intervención. Hola, muy buena. Pues bueno, en este bloque, Ciudadanos, Arcos de la Frontera, cree necesario apostar por las políticas sociales justas y equitativas, para que todas las familias puedan… Un segundo, voy a interrumpir, porque creo que comete un error que es propio de los nervios. Este es el arranque del debate, no tienes que ceñirte a políticas sociales, es la bienvenida al debate, te lo digo. Puedes hablar de políticas sociales, pero a ver si te vas a confundir y vas a llevar el retraso con esto. Esta es la bienvenida al debate, no tiene por qué ser de políticas sociales. Ese es nuestro primer bloque temático. ¿De acuerdo? Pues estupendo. Pues desde la Agrupación de Ciudadanos de Arcos de la Frontera hemos venido a este debate para defender nuestro programa. Un programa que llevamos para Arcos de la Frontera, enlazado de la mano de un equipo, un equipo formado, comprometido, para llevar el cambio a Arcos de la Frontera. Creemos que es necesario hacer una nueva política y comprometernos para conseguir un futuro con muchas más oportunidades para los nuestros. Tiene la palabra el portavoz de Andalucía por sí, en este caso, José Antonio Saborido, que ha sido el segundo en los turnos de intervención inicial. Muy buenas noches a todos los espectadores. Y desde Andalucía por sí, pues venimos a presentar un proyecto de futuro para el pueblo y no para una sigla, donde estamos centrados básicamente en un ahorro y en una circunstancia para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y esperemos que guste a todos vosotros. Están siendo concisos esos mensajes. Adelante Arcos, Podemos, Izquierda Unida, creo que se llama la formación. Somos un equipo decidido, multidisciplinar, con grandes ganas de ayudar al pueblo, y para guiar a nuestro pueblo a nuevos objetivos, dejar la pasividad y la aceptación como parte del pasado y dirigirnos hacia un pueblo participativo y lleno de ilusión, para que todos los ciudadanos luchen y para conseguir sus propios derechos. El siguiente turno de intervención sería para Manuel Erdozain, de Alternativa Independiente Progresista. Ya sí que aquí vamos por orden de votos. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo en este debate, que en primer lugar tengo que agradecer a Cadena Sierra de Cádiz, porque lógicamente es fundamental, Canel Sierra de Cádiz, este tipo de debates para que nuestros vecinos y vecinas de Arcos puedan tener claro, pues de la mano de todos los que nos presentamos a las próximas elecciones, qué queremos para nuestro pueblo para los próximos cuatro años. Venimos aquí y algunos vienen para, entre otras cosas, para dar cuenta de su gestión durante cuatro años, unos cuatro años que se caracteriza por una palabra, Arcos está muerto, desgraciadamente, cuatro años también de oposición, oposición en este caso, desde ahí por una posición seria, responsable, una posición día a día, una posición semana a semana de compromiso con nuestros vecinos y vecinas, lógicamente, como tenemos que hacer, una posición que no viene a última hora, sino que viene y el compromiso de ella es cuatro años al servicio de los ciudadanos. En la oposición o gobernando, insisto, lo importante es estar con los vecinos y vecinas. Perfecto. Una vez que ha tenido la palabra el portavoz de AIPRO, es el turno del Partido Popular. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y gracias a Canal Sierra por organizar este tipo de debate. Bueno, queridos vecinos, Arcos no tiene vida. Tenemos que revolucionar Arcos, como hizo Juan Manuel Armario en el año 1991. Tenemos el mejor candidato, tenemos a Domingo González, tenemos el mejor proyecto y tenemos la mejor lista. Hemos estado cuatro años calle a calle, puerta a puerta, barrio a barrio. Hemos recogido la sensibilidad de todos los vecinos, de todos los barrios de Arcos y lo hemos plasmado en un programa de 11 objetivos, 11 objetivos globales que recopilan muchos proyectos que tenemos para Arcos. Nos presentamos a estas elecciones con la máxima humildad y con la máxima responsabilidad, pero con una gran ambición. Necesitamos un alcalde que deje de llorar, necesitamos un alcalde que luche por Arcos, que piense en grande, que lidere los proyectos que vienen a Arcos, que sea muy sensible con los más desfavorecidos. Necesitamos un alcalde que gobierne para todos y para todas, que destine cada segundo de su tiempo a Arcos. A la vez, tenemos de la mano por primera vez a la Junta de Andalucía. Por lo tanto, con Domingo González, vuelve a la ilusión por Arcos. Y tiene el último turno inicial del Partido Socialista, María José González. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas los que nos estáis viendo ahora mismo. Entramos, y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Canal Sierra de Cádiz. Entramos ya en un proceso donde el 26 de mayo tenemos unas elecciones donde se va a definir la próxima andadura de los cuatro próximos años. Nosotros, desde el Partido Socialista, hemos demostrado durante los cuatro años que hemos estado gobernando que hemos sido la única fuerza que ha sido capaz, el único equipo que ha sido capaz de poner en pie el desaguisado que había en este ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Un ayuntamiento arruinado, un ayuntamiento sin gestión, un ayuntamiento sin procedimientos legales prácticamente aplicados en nada. Y, sin embargo, a pesar de ello, Arcos ha visto cómo ha ido creciendo, cómo se han hecho todo tipo de cosas, han prestado los mismos servicios. La única diferencia es que hemos gastado muchísimo menos y hemos podido recuperar lo que son las arcas municipales. Arcos, a mí no me gusta llamar lo que está muerto, así no vamos a traer turismo, así no vamos a levantar nunca, tenemos que mirar hacia adelante y Arcos es un pueblo que está vivo, que nosotros hemos sabido sacar del letargo en el que estaba y por eso, precisamente, pido a los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo que piensen en el 26 de mayo con un alcalde socialista y ser posible con Isidoro Gambín. Una vez concluido este primer turno inicial, vamos a comenzar con los bloques temáticos. El primero de ellos es Políticas Sociales, Sanidad y Educación. Les recuerdo a los participantes que libertad absoluta a la hora de todos los temas y cada uno puede hablar de lo que quiera. Son orientativos estos bloques temáticos para tener un orden, pero claro está que no vamos a coartar la libertad de nadie. Primer turno serían dos minutos de intervención. Habrá un turno de réplica de un minuto para todos. Según el orden establecido en el sorteo, este bloque lo inicia Andalucía por sí, José Antonio Saborido, que desde este momento dispone de dos minutos de intervención. Ok, bien. Disculpar un poco los nervios, no es nuestro primer debate y a lo mejor no estamos a la altura en perspectiva de estos debates. Bueno, nosotros desde Andalucía por sí, analizando lo que es estos cuatro años de legislatura que llevamos vivido, creemos que es la legislatura más mala que hemos vivido en todo el periodo democrático. Un gobierno donde sea la plaza y utilizada tanto por la delegada, por el asesor y todos los medios técnicos que llevan, en el que se impone lo que es, digamos, una dictadura de acción a la hora de realizar las cuestiones. Nosotros desde Andalucía por sí queremos hacer unas políticas locales cercanías a nuestro pueblo. Nosotros no podemos estar defendiendo una sigla sin tener en cuenta lo que es el pueblo. Tiene que ser fundamentalmente que los ciudadanos tengan un contacto directo con todos nosotros. Nosotros no somos más que nadie, somos parte de lo que son los ciudadanos. Hay que tener una atención especial a la sociedad, porque ellos son que con sus impuestos hacen que esto funcione. Y si esos impuestos que se utilizan no se llevan a cabo a un buen rendimiento, estoy de acuerdo totalmente con el compañero del Partido Popular, que es que Arcos se muere. De hecho, está muerto. En educación hemos visto el caso de una pequeña que se ha tardado tres años en solucionar. En solucionar y en escolarizar lo que es una sola plaza, cuando la ley establece que se puede aumentar un 3% en cada ámbito de escolarización. No podemos tener lo que es esta situación de Javier por parte de esta corporación hacia los ciudadanos. Tiene la palabra la portavoce de Ciudadanos, Sonia Álvarez, y candidata a la alcaldía. Desde la agrupación de Ciudadanos de Arcos de la Frontera creemos necesario llevar a cabo políticas sociales justas y equitativas, para que no haya ninguna familia que se quede sin recursos, para que no haya ningún niño que sea diferente al resto de sus compañeros. Estamos convencidos de que desde servicios sociales se ofrece una herramienta para que todas las familias, en una determinada circunstancia, en un momento determinado, requiera una ayuda del ayuntamiento. Pero no debemos de confundir y no debemos de usar nunca los servicios sociales como enchufismo, como una forma de buscar trabajo, porque así esto repercute sobre las familias que verdaderamente necesitan esa ayuda. Estamos convencidos de que la mejor forma de hacer política social es creando empleo, empleo estable y de calidad. Y para conseguir empleo estable y de calidad es necesario actuar de la mano con la educación. Desde Ciudadanos de Arcos de la Frontera apostamos por atraer ciclos formativos. La formación profesional para los jóvenes es la mejor forma de sacarlos para el desempleo. Una formación profesional dual, donde se comparta lo que son la teoría con las prácticas en empresa, nos llega a dar mucha más fuerza a esos jóvenes para que adquieran mayores recursos a la hora de encontrar un trabajo. Aprovecho para decir por primera vez que desde Ciudadanos Arcos, desde la agrupación de Ciudadanos Arcos, ya se ha solicitado a la Junta de Andalucía un ciclo formativo para el turismo, porque creemos que es el verdadero motor económico y el motor de creación de empleo para Arcos de la Frontera. Así que son buenas noticias para Arcos. Muchas gracias por su intervención también. Portavoz de Alternativa Independiente Progresista, Manuel Erdozain, está en el turno de palabra. Dos minutos. Muchas gracias. Decía que las políticas sociales son fundamentales para nuestro partido. También decía que el 26 de mayo, el próximo domingo, es fundamental que los vecinos reflexionen, piensen realmente si quieren la misma política de cuatro años o quieren cambiar con ilusión, con garantías de cambio a un arco mucho mejor. Y empezando por políticas sociales, donde es lo más importante y más primordial conocer qué es lo que hay en nuestro pueblo, conocer de primera mano a Ipro y nuestro candidato Leopoldo conoce de primera mano lo que ocurre en nuestro pueblo. Las políticas sociales son fundamentales. Aquellas personas que van a asuntos sociales, que llaman asuntos sociales, son personas que necesitan ayuda. Por tanto, tenemos la necesidad de saber escuchar, de saber atender mucho mejor. En este sentido, desde Ipro vamos a dotar presupuestariamente a las políticas sociales con un aumento considerable. Encaminado fundamentalmente a políticas de cara a esas familias más desfavorecidas, políticas también de vivienda. Hay muchos jóvenes que tienen problemas de vivienda y hay que ayudarlo. No se puede esperar a una patada en la puerta. Todo lo contrario, hay que ayudarlo. Hay que poner suelo a disposición de la Junta de Andalucía. Y en ese sentido, el plan general es fundamental para que la Junta se comprometa realmente con arco a la frontera y con aquellas familias que más lo necesitan. Hay que tener bolsas específicas para políticas sociales y, lo más importante, planes de empleo sin esperar a la Junta de Andalucía, que también hay que dejarlo claro. Gobierno que gobierne, de los que estemos aquí, la Junta de Andalucía hay unos planes específicos para todos los municipios de Andalucía, sean las siglas que sean. Por tanto, aquellos que están trabajando, que quieren claramente que gobierne quien gobierne, estarán ahí, lógicamente, con esa ayuda. Pero es fundamental que desde el propio ayuntamiento se pongan encima de la mesa planes de empleo específicos para aquellas personas que más lo necesitan. En Sanidad, muy rápidamente, ese Centro Especiales Médicas, no Autoro Caravana, ahí en el cuartel de Bogotá Civil, buscar suelo también para ese nuevo Centro Especiales Médicas. Y en Educación, un apunte solamente. Por un lado, el Conservatorio Elemental de Música, ampliado al grado medio, fundamental, y otro apunte solamente. Antonio, perdón, 18 niños en San Francisco que a día de hoy están fuera, en este caso, de su centro de referencia. Nada más, muchas gracias. Que de hecho lo ha excedido en 20 segundos. Tiene la palabra el portavoz de Adelante Arco, José Luis Hueso. Considera la política social primordial y fundamental para el bienestar de los arcenses. Esta política, la verdad es que habría que reorganizarlas, no completamente, como dicen algunos, sino estudiarlas más detenidamente para conseguir los objetivos que se buscan. Hay que buscar, me perdonáis, pero viendo las arcas que tiene este ayuntamiento y cómo está la situación económica, no creo que haya que pensar en hacer grandes inversiones ni nada por el estilo. Lo siento. Yo soy un partido pequeño, somos un partido que consideramos que lo que hay que hacer es aprovechar los medios que tenemos. Esos medios, por lo menos, en mi función, yo he trabajado siempre en empresas privadas y siempre lo fundamental es la economía. La economía en un ayuntamiento se basa en los servicios que presta. Aquí habría que ir pensando en establecer un bono social eléctrico para las familias que no lo tienen, porque considero que hay que pensar que cualquier familia de Arcos debería pensar en que pueda tener luz, agua y calor, un butano por lo menos. También considero que es tan importante esta situación de la política social que habría que hacer un consejo participativo de todos los partidos políticos que hay que hubieran dentro de los órganos de gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque de verdad que yo creo que hablando, discutiendo y comentando entre los demás partidos es la única forma de resolver. Hay que hacer muchas cosas. Sala de estudio de horarios ampliado y flexible. Hay muchos estudiantes aquí, muchos jóvenes que están intentando sacar su oposición hacia adelante y la biblioteca se cierra. Yo no pienso como otros partidos que hay que poner otra biblioteca. Hay que ampliar los horarios de la biblioteca. Concluya, por favor, que he agotado el tiempo, si no, es la segunda intervención, lo pido a todos. Ha excedido 15 segundos, Manuel excedió 20. Si os queda algo, utilizar el siguiente minuto, si no, es complicado que vayamos fluidos. El portavoz del Partido Popular, Óscar Roldán, candidato número 4, quiero recordar. Sí, efectivamente. Bueno, pues mira, respecto a las políticas sociales, nosotros... ...de la mano de la Junta de Andalucía queremos solucionar el problema de las familias que tienen a niños en la atención primaria. Ya es bastante duro para ellos y si encima solo les cubren hasta los 6 años de edad, pues no lo consideramos justo. Hay que ampliarlo y hay que luchar por esas familias. También queremos continuar con la Bolsa de Empleo Social, pero que sea una Bolsa de Empleo Social real, real, para la gente que de verdad le hace mucha falta. Eso es lo que consideramos, ¿no? También vamos a realizar un programa de atención especial para nuestros mayores, porque la política social no es únicamente las peonadas que están estupendos, a quien le haga falta ayudarle con un puesto de trabajo unos días, unos meses, pero no es lo único. Y nuestros mayores se merecen toda nuestra atención, por eso es un programa especial de atención a nuestros mayores. Respecto a la sanidad, queremos impulsar el Centro de Especialidades Médicas, que creemos que es de justicia ya para nuestra localidad, por nuestro nivel poblacional. Queremos reforzar las urgencias en Arcos de la Frontera solicitando una nueva ambulancia y un nuevo equipo médico, porque cuando hay un accidente a las afueras o en cualquier barrio de Arcos o una urgencia médica, nos quedamos sin urgencia, porque solo hay un equipo médico y una ambulancia. Queremos recuperar servicios perdidos en esta legislatura, como la resonancia magnética, un servicio muy necesario. Es bueno que los ciudadanos sepan que a día de hoy se hacen más resonancias todos los días en España que radiografías. Respecto a la educación, queremos impulsar el ciclo medio de música en el conservatorio y el ciclo formativo de turismo. También, claro que sí, como han dicho otros representantes, en los problemas de escolarización de los niños, es que hay en Arco ya más de 30 familias. Una nueva biblioteca. Nosotros sí apostamos por una nueva biblioteca. Una nueva biblioteca donde haya espacios audiovisuales para hacer trabajo, para estudiar, para los críos, que no moleste a los que están opositando, que cada usuario tenga su espacio según el ruido, según el nivel de estudio, que vaya a ejercitar. Abrir la biblioteca del Barrio Bajo y que esté abierta la biblioteca del Santiscano. No me arañen tantos segundos que al final me resulta complicado ser equitativo. 2.15 también ha utilizado el portavoz del Partido Popular. La portavoz, en este caso, del Partido Socialista, número 2 en la candidatura, María José González. Muchas gracias. Bueno, nosotros sí que hacemos referencia a nuestra sigla. Yo vengo representando el Partido Socialista Obrero Español, un partido de izquierda, la verdadera alternativa de la izquierda y, para nosotros, nuestro proyecto estrella son las políticas sociales. Yo no puedo pasar por alto el hecho de las políticas sociales de que es la gran apuesta que hemos tenido durante cuatro años y la gran apuesta que vamos a seguir teniendo durante los cuatro años siguientes si los ciudadanos y ciudadanas de Arco nos dan la posibilidad de seguir gobernando. Cuando llegamos nos encontramos unos servicios sociales con unas largas colas, unas colas larguísimas donde las personas más necesitadas de Arco necesitaban levantarse a las cinco de la mañana, incluso los días anteriores, para poder coger un número y ser visitado en la trabajadora social. Nosotros esto lo hemos eliminado dedicándole recursos a los servicios sociales, contratando un mayor número de trabajadoras sociales. Cuando hemos llegado a los servicios sociales hemos devuelto la dignidad a las personas sin recursos porque ofrecerle recursos a aquellas personas que no lo tienen, al fin y al cabo lo que les hace es dignos. Hemos firmado un convenio con Acualia y con Endesa, otro convenio con el Poder Judicial, precisamente para que no haya ninguna familia en Arco que se quede sin luz, sin agua o incluso sin vivienda. Los cuatro próximos años va a ser un revulsivo lo que vamos a plantear en políticas sociales, puesto que vamos a establecer un plan de formación de búsqueda de activa de empleo a las personas que están necesitadas en nuestro pueblo. En cuanto a sanidad y educación sin ser competencias propias del ayuntamiento, nosotros solamente nos encargamos del mantenimiento y, por supuesto, ser puerta de diálogo con las administraciones públicas. Hemos mejorado las condiciones de todos los colegios prácticamente de Arco, hemos hecho quizás nuestro proyecto estrella, el comedor en el colegio Las Nieves y, en cuanto a la sanidad, hemos traído médicos, hemos traído enfermeras, hemos traído una nueva ambulancia al casco antiguo, un tercer equipo de urgencias. Concluyo diciendo que para nosotros las políticas sociales, por supuesto, es de primera necesidad. Veo que vais precipitados de tiempo, falta un poquito de tiempo. Bueno, pues vamos a iniciar el turno de réplica de este primer bloque temático, políticas sociales, sanidad y educación. El primer turno lo tendría el portavoz de Andalucía por sí. Ahora, un minuto de intervención. No sé si estáis viendo que un minuto es muy, muy poco. ¿Queréis que pasemos a dos minutos en la segunda intervención? ¿Estáis todos de acuerdo? Si queréis. Porque he visto que con dos vais todos y a todos he tenido prácticamente que cortar. Si queréis, disponemos de dos minutos en las segundas intervenciones. Ibas un poco más relajado, pero os pediré que no os paséis de esos dos minutos. Si estáis todos de acuerdo, que si no estáis de acuerdo, volvemos al minuto. En contestación al representante de Aipro, en este folleto de cuando él era candidato, ya hacía referencia una política real que posibilite su acceso al empleo y a la vivienda de los jóvenes. ¿Cuántos años llevan ofreciendo lo mismo y no se ha hecho absolutamente nada? Eso es una de las partes. Contestándole al señor de Podemos, diciendo que hay que darle a las personas un bono de ayuda a lo que es electricidad, etcétera, etcétera. Cuando usted mismo dice que la arca municipal es tan fatal. Y es cierto, porque ni el mismo ayuntamiento paga el recibo de la luz. Entonces, se ve un poco inviable llegar a esa política de ponerle un caramelo a las personas sin podérselo dar. Respóndale en su turno de palabra. Si no tendrá su turno de palabra, le puede responder en su turno de palabra. Adelante, José Antonio. Bien, con respecto al señor del Partido Popular, a Óscar, hablando de temas de políticas sociales y de lo que es la urgencia y de las especialidades médicas en sí, ¿cuántos años llevamos escuchando que se va a cenar con un centro de especialidades médicas? Si eso lo llevo yo escuchando desde pequeño, como quien dice, y al día de hoy no se hace absolutamente nada. Estamos empezando otra vez a prometer cosas que antiguamente se ha prometido y que nunca se ha llevado a cabo. Y es el momento de que una vez por todas se hagan cosas que sí hacen falta en este pueblo. Y dejarnos ya de engañar a las personas y de decirles lo mismo y dejar de ser redundante en las situaciones. O nos ponemos las pilas o vuelvo a reiterar que nuestro pueblo se muere en todos los aspectos. Para los minutos tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos en este caso. Pues desde Ciudadanos comento que en contestación a Toni cuando ha dicho que no necesitamos un centro de especialidades, sí que es verdad que no es competencia nuestra desde el ayuntamiento a nivel local, pero sí que podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos por atraernos esos servicios y que los ciudadanos de Arcos de la Frontera no tengan que desplazarse hacia Jerez o hacia Villa Martín para determinadas pruebas que quizás sean más fáciles para nosotros hacerlas aquí en Arcos e incluso que otros vecinos de otros pueblos vengan aquí a hacerse esas determinadas pruebas. Con respecto a sanidad también es verdad que no es nuestra competencia, pero yo quería matizar un tema y es que muchos de los ciudadanos que tienen una enfermedad de por vida utilizan muchas agujas, jeringuillas, que son residuos procedentes de un hospital que no tenemos dónde colocarlos, si en orgánicos, si en el contenedor amarillo, si te vas al centro de salud para que te lo recojan y te dicen que no, que no se pueden hacer cargo de esos residuos porque ellos tienen que pagar a una empresa para la recogida de esos residuos procedentes de hospitales y creo que es una manera de actuar desde el propio ayuntamiento hacia los centros de salud para que esos residuos no perjudiquen nunca a ningún servicio de limpieza. Alguna persona que se pueda pinchar con esos residuos genera un gran problema y ojalá que eso se pueda solucionar desde el propio ayuntamiento. Y nada, creo que hay que reforzar muchísimo las políticas sociales y en educación, por supuesto, que tenemos que apostar porque las pruebas para el acceso al grado medio, al grado superior, se traigan aquí a Arco, para que las pruebas de inglés, del Trinity, de Cambridge, todo eso también se puedan hacer aquí en Arco y que nuestros jóvenes no tengan que desplazarse a otros lugares para hacerlo. Tiene la palabra el portavoz de Alternativa Independiente Progresista. Bueno, yo simplemente decirle a la candidata de Ciudadanos que ya este año se pueden hacer los cursos de preparación, de acceso a tanto el B1 como el B2, en academias de aquí de Arco a las Fronteras y lógicamente la bienvenida y la enhorabuena a esas empresas privadas que apuestan por Arco a las Fronteras. Ya está en Arco y desde aquí, insisto, gracias. En este caso sí me gustaría decir que alguno, me hubiera gustado verlo durante estos cuatro años, que no lo he visto en cuatro años en ningún sitio, en este caso al candidato de adelante Arco, que en cuatro años no sé dónde ha estado, pero en Arco desde luego no hemos visto ni a usted ni a su partido. Por tanto, venir a hablar aquí, en este caso, de elecciones, pues sinceramente el compromiso tiene que ser cuatro años y no un mes antes de las elecciones. Se estaría usted enterado que los bonos eléctricos ya están disponibles para los usuarios desde hace mucho tiempo y le puedo recordar que en el 2014-2015, desde el gobierno en el que estábamos, se dieron más ayudas a más de 500 familias en bonos específicos, tanto en agua como también en servicios eléctricos. Por tanto, es una realidad. Hemos hecho posible, hicimos posible ese tipo de ayudas. Hablar de izquierda, hablar de derecha, señora González, señora González. En este caso, en nuestro pueblo, vamos a dejarnos ya de izquierda y de derecha, que eso está muy maniol ya. En Arco lo que interesa, y el 26 de mayo, son las personas que tienen que estar al frente de nuestro ayuntamiento. Ya está bien de pescar en la izquierda, en la derecha, en lo necesitado, y eso ya no nos vale en Arco, que necesita un impulso hacia adelante. Por tanto, déjese del voto útil y de buscar el voto fácil. Y a partir de aquí, decir que cuando vayamos, por ejemplo, y dice usted, de la dignidad, que me quedo alucinado, vaya usted al barrio bajo, al centro del barrio bajo, y le pregunte al usuario por la dignidad. Pregúntale a ustedes por la dignidad. Lo contento que está todo el mundo con servicios sociales y cómo se utiliza. Por tanto, en este sentido, tenemos que avanzar a mejor cosas que no estamos y conocer mucho mejor nuestra sociedad. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Adelante Arcos. El bono social es justo y es decente. El gastar el dinero en el bono social es necesario. En cuanto a... ¿Dónde he estado yo? Pues mira, Manolo, yo no sé tú dónde cobras el sueldo. Yo tengo que buscarlo. No lo sé, no lo sé. Yo en principio, yo no he sido político, yo he empezado en política hace un mes, no antes. ¿Usted no lo dice? Manolo, por favor, es el turno de palabra. Nosotros somos un partido de personas normales del pueblo. No somos políticos, no nos hemos dedicado a política, ni nada más, nunca más nos vamos a dedicar. Queremos ayudar al pueblo. Queremos resolver problemas con el pueblo. Problemas. Problemas como, por ejemplo, el asetismo escolar. Ahora resulta que hay un alumno que se porta mal en un instituto y lo echan fuera del instituto y está en la calle. Eso no es normal. ¿Qué falso? Eso no es normal. El Conservatorio de Música, por supuesto. El Consejo Participativo que hemos hablado y, lógicamente, también, en principio, realmente considero que en cuanto al tema social se está haciendo algo no suficiente. Y si hay que profundizar en el tema social, lógicamente habrá que buscar dinero en donde lo haya. Da por concluido su turno, entiendo. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, solo comentar que ya hay veces que uno se cansa de escuchar nosotros no somos políticos. Mira, en el momento en el que vas en una lista política, eres político. Así empezó el líder de su partido, en la Puerta del Sol, en Madrid, y cinco años después tiene un chalet de 600.000 euros. Bueno, respecto a la política social desde el Partido Popular, creemos que la mejor política social es el empleo. Por ello vamos a crear la oficina del inversor, que va a depender directamente del alcalde. No va a depender de ningún delegado, va a depender del alcalde. Y cuando vengan, esos grandes proyectos no van a salir denegados del ayuntamiento como ocurre sin que el alcalde los haya podido leer. Los va a conocer el alcalde. Y si tienen algún defecto de forma, los vamos a solucionar. Pero no vamos a permitir que esa cantidad de puestos de trabajo, como en el caso del circuito, se pierdan ni una vez más en esta ciudad. En esta ciudad, si a partir del próximo día 26, Domingo González es alcalde. Respecto al tema de las bibliotecas, queremos la biblioteca del Barrio Bajo abierta. Queremos la biblioteca del Mesón abierta, en horario de mañana y de tarde. Horario de mañana y de tarde, no solo los últimos tres meses antes de las elecciones. Creemos que los estudiantes del Barrio Bajo y del Mesón de la Molinera tienen los mismos derechos, los mismos derechos que los de Arco y también son ciudadanos de primera. Vamos a apostar por el ciclo de turismo. Si queremos vivir del turismo, tenemos que formar a gente en turismo. Y yo, José Antonio, no quiero renunciar a lo que creo que es bueno para mi pueblo. Yo no voy a renunciar porque en 30 años no se haya conseguido un centro de especialidades médicas cuando lo tiene Villamartín. ¿Por qué si Villamartín y Arco no? No voy a renunciar y desde el Partido Popular, si ganamos las elecciones, vamos a pelear todos los días hasta conseguirlo. Da por concluido. Entiendo su turno. La portavoz del Partido Socialista. Bueno, yo voy a empezar mi turno diciendo que José Luis de Adelante Andalucía, para no ser usted político, la verdad es que le acaba de dar una gran lección a los compañeros de Aipro y del Partido Popular, porque efectivamente en un ayuntamiento si no se pone la economía al día, si no se pone la economía, que es fundamental para poder aplicar luego las políticas, tanto sociales, educativas, en sanidad, no puedes hacer nada. Entonces, la verdad es que chapó. En cuanto a la política de izquierda o de derecha, señor Erdozain, yo entiendo que usted entra como un partido independiente, pero luego salía con la derecha, con lo cual tiene muy bien definido en qué panorama del patio está. Pero para nosotros sí que es muy importante, saber la diferencia entre izquierda y derecha. En el momento que la gente no lo ha tenido muy claro, se han aliado los grupos de la derecha y los tenemos ya colocados en la Junta de Andalucía. Por eso hay que tener muy claro que las alternativas de izquierda es el Partido Socialista y el Partido Socialista es la única alternativa de izquierda que hoy por hoy mira y vela por las políticas sociales en este pueblo. En cuanto a la formación, nosotros ya hemos empezado con la formación dual, totalmente de acuerdo con usted, Sonia. La formación dual, estamos convencidos que será el futuro, es una gran oportunidad que tienen los más jóvenes en nuestra ciudad y de hecho ya durante dos años consecutivos tenemos firmados convenios con la SAI donde tenemos ya alumnos y alumnas en práctica practicando esa formación dual y en la última Junta de Gobierno local se ha llegado a firmar un acuerdo con el convento, con el Instituto de Bornos donde también vamos a empezar prácticas de información dual de jardinería. Por lo demás, decir que es normal que ahora se le pueda preguntar a los vecinos y vecinas del Barrio Bajo que cómo se les está tratando porque está una delegación que está abierta y funcionando en su etapa, no existía, por lo tanto no se les podía preguntar. Pero seguramente que dirán que muy bien. Concluidas las intervenciones del primer bloque si alguien quiere utilizar alguno de sus tiempos extras este es el momento, recuerdo que tienen dos minutos extras. Lo quiere utilizar José Antonio Saborido. Yo quería hacerle una pregunta al candidato de Alcoen en Común. ¿Usted dónde está trabajando ahora mismo? En el ayuntamiento. ¿En el ayuntamiento? ¿Por qué parte ha entrado usted en el ayuntamiento? Por el SEPE. ¿Por? Por el SEPE. Plan de empleo, ¿no? Plan de empleo, sí señor. Está bien que usted haya entrado, que haya una casualidad de que haya entrado en el ayuntamiento estos seis meses antes de las elecciones. Ya sabemos los votos que van hacia usted por qué y por dónde están pactados. Bien. Las políticas sociales al respecto van vinculadas al trabajo. En el ayuntamiento siempre se ha dicho a la oposición y a los demás compañeros que están aquí que siempre se les daba trabajo a los mismos. Y estamos viendo en un panfleto que sacó el Partido Socialista en agosto del 2014 y soy rápido donde, hablando de políticas sociales, denunciaba al equipo del Partido Popular y al socio del Partido Popular que solo se le daba la oportunidad de trabajar 15 días a todo lo máximo. Pero a diario vemos como otros llevan meses y años sin más mérito que ser el primo, el cuñado, el sobrino tal con el que sea de haber pertenecido a alguna candidatura en las pasadas elecciones. Me permito denunciar por un lado la escandalosa política que no lea el artículo de cumpleaños que ha consumido el tiempo, tendrán unos turnos. No, es un minuto. Ah, perdón, perdón. Entendí dos minutos, perdón. Es que nos podemos exceder unos segundos pero si no lees un artículo completo que tiene la libertad de leerlo. En resumidas cuentas... Cinco segundos, Tony. Cinco segundos. Lo que quiere decir que el alcalde denuncia que todo el mundo se le da 15 días y es lo que estamos viviendo actualmente donde a los familiares del partido son los únicos que tienen privilegio a los trabajos sociales en el ayuntamiento a larga duración. ¿Alguien más quiere utilizar su minuto de turno extra? Yo solo quería... Sonia de Ciudadanos también. Yo solo quería aclarar al candidato de AIPRO que actualmente se está dando la formación para los ciclos, para el acceso al grado medio o al grado superior. El año que viene también está aprobado para la preparación al acceso a la universidad pero los exámenes no se hacen aquí en Arco. Se hacen fuera y es a eso a lo que me refiero. Que nos preparamos aquí pero ¿por qué tenemos que salir fuera o a Borno o a Urique o a Jerez a realizar ese tipo de exámenes cuando son personas de aquí de Arco que lo pueden hacer aquí perfectamente? Está por concluir también. En este caso... Utiliza su turno extra. Sí, hombre, tengo que dejar claro la situación, ¿no? Yo en este caso por un lado como todo el mundo sabe soy profesor. Mis siglos están como muchísimos niños en Arco a la Frontera en academias porque no tenemos esa posibilidad. En las academias este mes de junio ya no hay que salir fuera de Arco para examinarse. Mis siglos están preparando el acceso a los diferentes perfeccionamientos en los idiomas y ya en el mes de junio en una academia no le voy a hacer en este caso publicidad gratuita pero ya se puede hacer por tanto bienvenido sea. Ahora las políticas desde lógicamente educativas que vienen desde la Junta de Andalucía tienen que favorecer y desde los propios centros educativos en el que estoy yo por ejemplo se da la posibilidad de prepararse incluso como una optativa en primer bachillerato a lo que es la preparación del B1 y por cierto a los niños no se les echa a la calle a los niños se la atienden a los niños eso de echarse a la calle está usted que no no está en la realidad de Arco de la Frontera se la atiende personalmente están en este caso con un plan de atención personalizada a estas personas y eso hace mucho tiempo que desapareció. Nada, muchas gracias. ¿Algún turno extra más? También quiere hacer uso María José González de ese minuto. Yo quiero entrar única y exclusivamente a decir que bueno que quiero agradecer al candidato de a por sí la mención que ha hecho de que José Luis está en el ayuntamiento y que ha entrado por un plan de empleo los planes de empleo son contrataciones que se hacen a través del SAE procesos completamente limpios por los cuales entran a trabajar los trabajadores y no tienen ningún tipo de relación con ni con el político ni con el alcalde ni con los delegados y en ese sentido me gustaría preguntarle señor Erdozaín ¿verdad que tiene No comenten mientras está en turno de intervención ¿verdad que tiene usted algún familiar que ha trabajado en el ayuntamiento y que también ha sido seleccionado por el plan de empleo no por el plan de empleo sino por un orienta Si es que no hablamos de familiares No, que digo que entran y yo sin embargo no voy a pactar esto es mi turno esto es mi turno y sin embargo no tengo ninguna intención en pactar con usted con lo cual quiero reiterar que por mucho que digan y por mucho que les duela a determinados partidos de la oposición que hay enchufismo en este ayuntamiento lo desmiento rotundamente el enchufismo se acabó y se eliminó en este ayuntamiento desde el minuto uno y todo el mundo tiene expedientes de selección sobre la mesa ¿Algún turno extra más? Quiero utilizar su segundo turno extra ¿Es el único que le queda durante todo el debate? Lo que quiero decirle a la señora delegada con el tema de las contrataciones y de los familiares y tal que si ella entregara documentación al respecto pues estaríamos enterados de las circunstancias pero como no interesa entregar documentación pues resulta que no podemos ver la trampa herencia que usted utiliza Muchas gracias ¿Le quedan 40 segundos? Ya me ha sobrado De regalo Gracias De propina para el próximo ¿Algún turno extra? También lo quiero utilizar Responderle Llevo 10 años en el paro Tengo dos titulaciones universitarias y creo que me lo he ganado Después de 10 años esperando en el desempleo para un trabajo creo que me lo he ganado A lo mejor usted considera que no Demuéstremelo ¿Diene usted los papeles? ¿Usted ha delegado que no te los papeles? Yo permito que todos mis papeles se puedan dar ¿Diene usted la delegado que no te los papeles y qué casualidad que ahora llegando al inicio de la elección ya está de acuerdo como lo ha dicho en otras formaciones anteriormente Antes él le ha respondido porque le preguntaba cuando os preguntáis si queréis de verdad que os responda consume de vuestro turno así que dicho esto ningún turno extra más pues vamos a hacer una primera pausa para la publicidad a la vuelta seguimos aquí en el debate el primer debate en directo de Arcos de la Frontera hasta ahora hasta ahora que no lo ha dicho que le ha dicho que le ha dicho